qué tal collectors y amantes de la vida animal silvestre hoy vamos a revisar la figura de la marca papo el caimán muchas veces menospreciado ya que la gente prefiere al cocodrilo por ser un animal más grande y más impresionante pero en este caso la marca papo hizo un excelente trabajo y vamos a empezar por el rostro vean cómo respetaron la fisionomía del cráneo curvo y podemos ver que los ojos quedan ligeramente por encima de la horizontal y esto como ya sabemos es porque son animales que se ocultan en el agua ocultan todo su cuerpo y únicamente dejan por encima los ojos para poder ver quiero que vean el excelente esculpido de todas esas escamas a lo largo de todo el cuerpo y cómo es que van cambiando dependiendo la zona de cada parte del cuerpo vean qué belleza por encima también quiero que vean la anatomía del animal esta es otra de las características para poder diferenciar un cocodrilo de un caimán además del tamaño pues el caimán tiene el hocico más corto pero también es más ancho y aquí está perfectamente representado quiero que vean por encima todas estas protuberancias hasta llegar a la cola que acá cambian y por abajo vean nada más este hermoso color blancuzco y amarillento que a mí me encanta propio de los reptiles también vean vean nada más cómo cambian cada escama dependiendo de la zona del animal y aquí abajo son más son más marcadas desde el esculpido es propio se atora la uña qué belleza de verdad también vean el cambio del color de lo verde a lo amarillento vean qué chulada qué belleza incluso la mandíbula vemos que también en el reborde de la mandíbula también son escamas muy pequeñitas qué belleza y bueno como les decía el animal está bien representado su anatomía en todos los sentidos vemos que el cuello es ligeramente ancho incluso como sabemos aquí es un poco blando y esto se debe a que esos animales no no mastican como tal a sus presas dan bocados grandes y tragan pedazos grandes de sus presas y por ende es que tiene que ser ancho de aquí para poder deglutir piezas amplias y también podemos ver que del cuerpo es un poco regordete pero se debe a lo mismo ya que pues bueno pasan grandes bocados pedazos grandes de sus presas y pues también tienen que que caber no vemos quiero que vean la cola la anatomía de su cola también vemos cómo es muy amplia de la base y esto se debe a que aquí tiene dos grandes músculos que son los encargados de dar la potencia a la fuerza y esto se debe a que pues con la cola se impulsa se dirige dentro del agua y acá también entra la física collectors cómo cambia la anatomía de todas estas protuberancias y se unen en una sola línea a partir de aquí hacia acá y es que esta parte es la que sirve de timón para que el cocodrilo se pueda dirigir dentro del agua es toda la potencia y esto da la dirección y también se complementan con las patas traseras se pueden dar cuenta las patas traseras son más largas y más anchas que las delanteras y esto se debe a que le sirven para para impulsarse y se complementa con la cola así que tenemos un excelente trabajo por parte de papo y por si fuera poco collectors quiero que vean esto vean nada más tal cual cuando salen y se colocan a la orilla del mar para tomar un poco de sol y aquí lo tenemos comparados con dos figuras más del lado izquierdo el tigre de la marca papo y del lado derecho el jaguar de la marca sledge quien a su vez es el predador directo de este caimán quien lo diría y bien collectors así es como llegamos al final de este vídeo review espero que les haya gustado o les haya servido de algo si no se han suscrito que esperan denle click a la campanita de las notificaciones para que les avise cuando suba otro vídeo de este tipo o de otras figuras más así que nos estamos viendo en el próximo vídeo review y 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